Estás extasiado el día de hoy con el Deportivo Guadalajara. Vamos con el señor José Cardoso, director técnico del Guadalajara. En esta cancha. Sí, buenas noches a todos. La verdad que muy contento por los muchachos, por nuestra afición. Yo creo que nuestra afición necesitaba un triunfo hoy. El estadio se prendió como queremos. Esperemos que sea mucho triunfo más en casa. Es lo que habíamos hablado de que tenemos que tratar de hacernos muy fuertes de local. Porque esos son los equipos que normalmente pelea para entrar en la liguilla. Entonces nosotros, me parece a mí que quedamos en deber el torneo pasado. Y me parece a mí que este torneo y este primer partido me ilusiona muchísimo el rendimiento y el esfuerzo que hicieron los jugadores. Y después, el estadio. El estadio se prendió y eso me gusta mucho. Hola, profe. Buenas noches. Natalia León de Fox. ¿Tranquiliza este primer triunfo más en el sentido de que Chivas ahora en la segunda parte no da ese bajón de lo que mucho adoleció el torneo pasado? ¿Pareciera que fue al revés incluso? Sí, tuvimos orden más que nada. Lo que nos había pasado en el torneo anterior era que no teníamos equilibrio. Hacíamos goles y nos empataban muy rápido y después perdíamos el control del juego. Me parece a mí que hoy no perdimos el orden nunca. Molina le dio muchísimo equilibrio, mucha experiencia en el mediocampo. Cuando entró Beltrán lo ordenó, le habló bastante. Es un chico que tiene... Beltrán es un chico que técnicamente es muy bueno. Y me parece a mí que Molina... Molina ayudó bastante para que Beltrán pueda entrar y no da equilibrio. Y de ahí a más, tuvimos la pelota, no nos alocamos, hicimos el gol y después tuvimos el control. Me gustó mucho defensivamente el equipo porque tenemos que tener equilibrio. También tenemos que defender. Me parece a mí que el esfuerzo que hicieron los dos, nueve Alexis y Pulido, fue importantísimo. Porque hicieron un gran esfuerzo para que la pelota no llegue limpia al arco nuestro. Y eso es lo que tenemos que insistir mucho. Primero tener orden, tener la posesión de la pelota y cuando hacemos un gol, tratar de defender a muerte. Hola Pepe, Karina Herrera de Univisión Deportes. Buenas noches. Pepe, en la semana en conferencia hablabas sobre todo, ahora que mencionas a los dos nueves, tanto de Alan Pulido como también de Vega, de esa exigencia que vas a tener sobre ellos. Hoy Alan te responde con un gol. ¿Quedas conforme con la actuación de los dos y esperas que siga, al menos, insisto, inició con gol, pero que se enrache tanto él como el mismo Vega? Estuvimos hablando mucho con los dos. La verdad que nos sorprendió bastante a nosotros el cuerpo técnico y a los jugadores que ya lleva este torneo con nosotros. El entendimiento y el acoplamiento que tuvieron los dos, Alexis y Puli. Puli primero, porque Puli es un jugador técnicamente bastante bueno y después es un jugador que tiene potencia, es un jugador que es completo. Lo que le falta a Puli es pisar el área y cabecear. Y hoy hizo lo que habíamos hablado y lo que habíamos trabajado con él. Entonces, estamos muy contentos e ilusionados con los dos delanteros. ¿Por qué? Porque son sacrificados. No solamente están esperando una pelota para definir, sino también trabajan. Tiene la pelota, Pulido te aguanta bastante bien. Alexis igual es muy vivo para jugar. Entonces, estamos muy ilusionados con ellos de que partido tras partido se pueda ir complementándose mucho mejor. Vamos a seguir insistiendo con ellos en seguir trabajando. Me parece a mí que el rendimiento estuvo, a lo mejor, no como queremos todos ni como quieren ellos mismos. Porque de repente sí tuvimos orden, pero tuvimos muy poca llegada. Nos faltó coordinación muchas veces. En el primer tiempo, me parece a mí que el rival también cuenta porque el rival no nos dio espacio. El triángulo que hicieron en el mediocampo como que nos costó un poco la transición, la transición un poco lenta, pero tuvimos tranquilidad. Entonces, nos ilusiona mucho el gol que hizo Puli y después los movimientos que hicieron. Pepe, buenas noches. Jesús Bernal de ESPN. ¿Qué te parece el momento que atraviesa Isaac Brizuela? No solamente por el partido que da hoy, ya tiene tiempo siendo de lo mejor de tu equipo. ¿Qué piensas del momento que atraviesa este jugador? Muy contento con Gómez. Nuevamente hizo un gol. Es un jugador que tiene que dar más todavía porque es un jugador que tiene para dar más. Nosotros le exigimos a los jugadores dar lo que tiene. Y si tiene que dar más, hay que exigirlo también porque es un jugador que aporta bastante en el funcionamiento colectivo. Por eso justamente su regreso a la selección, cuando empezó a andar bien, nuevamente fue llamado a la selección. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que Chivas funcione bien, que gane, que ilusiona a todo el mundo y que nuestros jugadores se han tenido en cuenta en la selección. Primero tener un equilibrio, buscar ser protagonista del campeonato y después saber que todos los jugadores que tenemos van a ser vistos para la selección. Eso es lo que hablamos mucho con los jugadores también. De que son puros mexicanos y por ende van a tener muchísima posibilidad de ir a la selección. Ellos tienen que tener esa ilusión. Primero jugar bien en Chivas, ser protagonista y después seguramente van a ser tenidos en cuenta en la selección. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Pepe Cardoso, el técnico del Guadalajara, se le ve contento, se le ve motivado, se le ve optimista. ¿Puedo agregar algo? Sí. Mesurado. Hace mucho que no veíamos a Pepe tan calmo en la posición después del vendaval que tuvo, ¿no? Puso el ejemplo aquí para algunas personas de la mesa. Sí, para algunos compañeros de la mesa. Para ver más, visita foxdeportes.com.